Muy buenos ciudadanos, bienvenidos un día más. Hoy en este vídeo vamos a hablar un poquito del Roadmap. Vamos a ver esa hoja de ruta, que han cambiado, que no, que han hecho ahí, bueno, así de manera más o menos rápida y entendible. Y después vamos a echar un vistazo a el informe mensual de Squadron 42, que es muy cortito en comparación con lo que suele ser un informe. Y vamos a dejar el informe mensual de Star Citizen para otro vídeo, para que no se nos haga muy espeso. Así que chicos, relajaos, poneros cómodos, listos, preparados, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Ancad. Empezamos entonces con el resumen de la hoja de ruta. Me he permitido ponerlo aquí en castellano para que todos podáis leerlo más o menos bien. Y bueno, pues vamos a empezar. Resumen del Roadmap de la hoja de ruta. Dice, feliz miércoles a todos, cada dos semanas acompañamos la actualización de la hoja de ruta con una breve norma o una autoexplicación. Vale, cambios notables para el 4 de octubre, es decir, ayer. Esta semana presentamos una columna de la 321 en la hoja de ruta, bien, que albergará las características y contenido que se enumeraron anteriormente para la 320X, pero que han tomado la decisión de incrementar la nomenclatura del parche de la 321 o 322 directamente a Alpha 321. La razón de este incremento es indicar que Star Citizen se acerca al siguiente hilo importante de su tecnología en línea de redes, lo que justifica un avance adecuado. No tú lo digas. Durante el ciclo del parche 321 introduciremos un nuevo canal de prueba destinado al canal de prueba, será el PTU, para graduar la nueva tecnología subyacente, ahora hablaremos de esto. Dice, el nuevo canal permite a los equipos de desarrollo conseguir que los jugadores accedan a una versión de juego que coincide con el lanzamiento actual tanto en contenido como en características, pero que introduce grandes cambios tecnológicos que deben validarse y graduarse y en última instancia probarse en la misión antes de llegar al lanzamiento en vivo. El PTU. Después, el resumen de este siguiente paso hacia el Server Machine después de implementar el Persistent Entity Streaming a principios de este año. Lo he leído de aquella manera. Lo que quieren meter ahora es el siguiente paso hacia el Server Machine, después de que metieron el Persistent Entity Streaming a principios de año. Dice, con la capa de replicación, que es lo que van a meter ahora saliendo de los servidores de juego, esto permite que el servidor de juego sea una autoridad sobre un área específica, en lugar de todo el universo de los juegos. Si bien la experiencia del jugador no va a cambiar mucho al principio, el servidor del juego será administrado Stanton para empezar. Y este es un gran paso adelante hacia Alpha 34 y más allá. Ahora lo explicamos. Para obtener más información sobre esto y lo otro, mirar el estado de la Persistencia, bla, bla, bla. Muy bien, vale. ¿Qué cambios han habido? Pues han metido la nueva lista de Alpha 321 y han puesto las nuevas plataformas de Crusader, que han agregado tres nuevos puntos de interés dentro de las atmósferas de Crusader, brindando nuevas ubicaciones para misiones y botín, lo cual me parece interesante por algo que comentaré ahora también. Nuevas misiones, recuperar el envío, un nuevo tipo de misiones en el que los jugadores tienen la tarea de localizar elementos críticos en una lista de envíos y extraerlos de forma segura, ¿vale? Después otra misión, robar pruebas, es un tipo nuevo de misión para criminales en las que tienen que infiltrarse en Carea y robar algunas cosas de ese puesto de seguridad, ¿no? Para que le paguen bien, bien pagado. Después la Crusader A1, es decir, el bombardero de la serie A1 de Crusader, el primero que va a salir es el bombardero. Y después hay una siguiente, un siguiente parche con la 321X, que sería la actualización de la capa de replicación, que está aquí, es donde está la clave. Después vigas para transporte de vehículos, no, son cambios en lo que es en el transporte de vehículos. En el rayo tractor, es que esto lo ha traducido de aquella manera. Vigas para tractores de vehículos. Qué mamón es el traductor. No, rayo tractor, para vehículos, lo que implica que los vehículos que tengan rayo tractor en tipo torreta, la mayoría de los cargos de los vehículos de carga lo tienen, pues bueno, pues ya la podrán utilizar y lo cual es interesante. Después tenemos aquí el Thumbryl Storm, que es el tanque nuevo, tormenta de turbulencias. Tenemos el tanque nuevo de Thumbryl, que va a entrar en juego. Y después vendría la C1 del Spirit. Esta es la versión de tripulación de Crusader del Spirit, lo cual está muy bien. Y el largo SRV, que estábamos hablando que este era el, si no recuerdo mal, el remolque con super rayo tractor. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver primero esas pestañitas. Vamos a expandir todas las categorías y vamos a echar un vistazo. La 319 es la que tenemos ahora mismo. Así que aquí, yo creo que mi cabeza va a estar ahí, ¿no? Lo cambio ahora mismo. Yo. Aquí. En el marco. El marco lo mismo. Ahí está. Vale. Perdón, en el impasse. El 320, ¿vale? Que es la que 319 está fuera ya, me da igual. La 320 es la que tenemos ahora mismo, ¿no? Con las mejoras en Arena Commander. Bueno, voy a dejar esto así ampliado para que tengamos más. Tenemos aquí algunos cambios en el tema de las carreras. Bueno, todo esto y lo hemos comentado así por encima hace no mucho. Hay mejoras en cómo se conducen los vehículos de tierra, metieron la Hull C, la Fury LX, no sé, aquí hay una serie de cosas que están muy bien, que están bueno, muy bien, que están bien. Tampoco vamos aquí ahora a flipar. La estación de Seraphine y todo eso. Aquí vale. 321. Tentativa en el último cuartel del año. Es decir, acabará entrando en algún momento tarde. Nuevas plataformas de Crusaders. Dice, nuevos puntos de interés en la atmósfera de Crusader. ¿Por qué esto es interesante? A mí me parece súper interesante porque añade las misiones de combate directamente en Crusader, directamente metidos en lo que es dentro del planeta. No te hace falta una nave, no te hace falta nada. Y tú dices, bueno, ¿y qué más da? Pues yo creo que no. Creo que es importante porque si no tienes, digamos, digamos, que llegas al punto en el juego en el que te quedas sin nave. Porque yo qué sé, podría pasar. La destruyen, te la tienen que reponer y estás no sé qué. Y a lo mejor tienes dos horas de juego o tres horas de juego hasta que te la repongan y tú quieres jugar. Bueno, pues a lo mejor tú de una vez una patata y lo que quieres es reunir dinero. Y equipo, sobre todo equipo. Este tipo de misiones yo creo que vienen súper bien. Más que nada porque cuando hemos hecho misiones en las plataformas de estas de Xenothred y cosas de estas que han habido ataques y tenía aquí toda la gente. A ver, yo he ido desnudo y con una pistola, la primera, la más fácil, la más barata y al final acabas equipado. Si tienes un poquito de maña, acabas totalmente equipado con la armadura que quieras y está muy bien. Yo creo que es un avance. Eso dentro del gameplay, mirando también un poco a futuro. Vale, gameplay. Hablando de gameplay. Misión de traer las cosas y de sacarlas en una extracción segura al punto y al otro. Bueno, esta es lo que hemos visto. Es una misión de recoger un paquete, llevarlo de un lado a otro, encontrarlo y sin más. Entonces, los rayos tractores de los vehículos. Aquí tenemos la nave insignia de rayo tractor, que básicamente es un remolque gigante. Pero bueno, esta es la foto que han usado. Esto lo vamos a poder utilizar en diferentes naves. Ahora mismo, caigo ahora para deciros todos los nombres, pero la mayoría de las naves de carga tienen, yo que sé, incluso la Cutlass Black tiene. Debería de tenerlo. Entonces, bueno. Nuevo tipo de misiones para los criminales, que es robar pruebas. Robar pruebas en carea, meterte, salir, tal y como así. Después, de la Spirit, de la de Crusader, que es esa nueva nave así más pequeñita que salió, tal y cual, que a mí me encantó. Aquí hay una. La primera que va a salir es la bombardero. ¿Por qué? No me queda muy claro, sinceramente. No sé por qué han tomado la decisión de sacar primero la bombardero y después la otra. No sé exactamente, pero bueno, da igual. Así está. Primero saldrá la A1, que es la de la bombardera, y después, un poquito más adelante, saldría la C1, que es la de transporte, por así decirlo, la de carga, la estándar, la más normal. Sería esa. Vale, también seguramente ya lo sabéis, pero aún así podéis ver que algunas cosas están en azul, en azul clarito, es decir, que va a salir seguro, y otras cosas que están en gris con rayaditas, que esto significa que ellos pretenden que salga, pero que no te lo van a asegurar. O sea, que lo mismo ni sale, pero que ahí está. ¿Qué más? El Tambril Storm. Este tanque que creo recordar que era gravítico, es el tanque de Tambril. Y interesante de por qué. ¿Por qué están trabajando en un tanque ahora? ¿Qué tiene que ver un tanque? Bueno, como ahora está el método de juego este... Arena Commander. Es la Arena Commander para jugar. Hay mucho tipo de juegos, hay carreras, hay no sé qué, no sé cuántos. Hay uno de ellos que es todos contra todos con tanque. Vale, es interesante. Me conecté el otro día, lo que pasa es que fue por la mañana temprano, entonces pues no había, habían dos personas y bueno, no se hace muy increíble, pero que en un momento determinado puede estar bastante bien. Vale, ¿qué más? La Argo SRV, que hemos dicho que es esta nave de Argos, una nave de trabajo, que veis aquí la cabina, tenéis aquí el resto de la nave y sobre todo la nave es un rayo tractor para remolcar otras naves. ¿Su utilidad real ahora mismo? Pues no sé, más allá del troleo no sé qué puede hacer ahora mismo, pero ahí está. Y por último y definitivamente mucho más importante que nada de lo que hemos visto hasta ahora es la capa, la actualización de la capa de replicación. Dice que durante el curso de la 3.21, durante el ciclo de este parche, la capa de replicación será movida a los servidores de juego para que funcione de manera sola, ¿no? Ella sola. En términos a corto plazo, esto permitiría una gran recuperación de los crashes de los servidores y también sería, es un gran paso crítico para la implementación del server machine. Así que pues, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Lo veo de lujo. Vale. Siguiente tema. Esto está bien, vale, sin más, yo que sé, ¿qué os digo? Aquí lo único que me parece interesante es lo de la implementación de la capa de replicación, porque es lo que realmente nos va a abrir puertas al futuro. El resto, bueno, pues ha entrado nueva nave, nuevo tanque, nuevo no sé qué y tal es cual. Recordad que estamos en octubre, recordad que aparte de ser Halloween y que verá algún eventillo así del típico, está la city, ZenCon. ZenCon que van a presentar algún bombazo, o deberían presentar algo interesante, hablarán de Squadron 42 y algunas cositas. Hay rumores que dicen que a Squadron 42 le falta un año. Estoy cansado de decir esto, pero a Squadron 42 le falta un año desde hace siete años, entonces, pues bueno, pues lo mismo estás de verdad. Y ya está. Entonces, vale, pasamos al siguiente tema. Bueno, publiqué hace no mucho en Instagram una imagen de las puertas hacia Pyro, ¿no? Y nos hemos vuelto todos locos. Oh, Dios, ¿qué es esto? Danos información. Vale, vamos a poner las cosas claras sobre la mesa. Aquí tenemos el mapa de estos estelares y como podéis ver tenemos tres puntos nuevos. Arriba a la izquierda, Stanton Magnus, o sea, desde Stanton hacia Magnus punto de salto. Aquí abajo tenemos Stanton a Pyro punto de salto. Y aquí abajo a la derecha del todo, aunque no se ve, creo que es Terra a... De Stanton a Terra punto de salto. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, porque están añadiendo en el juego por primera vez las zonas de punto de salto. Pero no, evidentemente no se puede saltar todavía. Esto que tenemos en pantalla sería el de Pyro, si no recuerdo mal. Este es el de Pyro. Pero, ¿qué implica esto? Bueno, pues evidentemente... Evidentemente esto es un paso adelante, ¿no? A mí me huele, me huele. No lo sé, ¿eh? Me huelen sus intenciones. Ellos querrán... Yo creo que... Esto es pura conjetura. Yo creo que ellos querrán presentar ahora en la CitizenCon una hoja de ruta en la que dirán Bueno, tenemos preparado todo esto, esto, esto. Lo que es Pyro, Pyro en sí mismo está medio hecho ya. Está todo muy bien y tenemos un mogollón de cosas nuevas. Y querrán a finales de año, probablemente... Bueno, mientras que van a estar preparando el tema de la capa de replicación y tal y cual. Y justo después de eso debería de entrar el server machine estático, que no el dinámico. Y los primeros shards de estos muy concretos, que a lo mejor lo meterían más tarde. Pero bueno, en principio el server machine estático. Vale, la cuestión. Probablemente, yo creo, estipulo, que lo que quieren es ir metiendo estos puntos de salto. Tenemos este que es el de Pyro. Tenemos este que creo que es el de Terra. Y este último que creo que es el del otro punto que no me acuerdo cómo se llamaba. Magnus. Este es el de Magnus. Este es el de Terra. Y este es el de Pyro. Son básicamente unas nebulosas. Después tú te vas acercando y hay una estación espacial. Y dentro de la estación espacial hay... Nada, hay una zona como cualquier otra estación. Y después ya estarían las puertas de salto. Y después ya los agujeros de gusano, etc. ¿Cómo va a ser eso exactamente? Bueno, pues ya lo dirán. Ahora mismo no hay mucha más información más allá de lo que vimos en la CitizenCon de hace ya algún tiempo. Uno o dos años, ¿no? La cuestión. ¿Por dónde iba? Hilando mi imaginación. Yo creo que la idea de ellos es que a finales de este año, que para estas navidades, tengamos el server machine funcionando y podamos entrar a Pyro. Pero esto es pura conjetura. Y no he hecho otra cosa más que fallar gracias al IP y a la confianza en ellos. Así que pues lo mismo, ¿no? No, tío, los mismos solo han puesto esto y nos jodemos durante otros años. Así que pues ya está. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no se falla? Vale. Vamos a pasar a lo último, que es esta Squadron 42. Este informe mensual de Squadron 42. Llevamos 13 minutos de vídeo. Estoy alargándolo normalmente. Ahora estoy alargando más los vídeos. No debería tampoco, pero bueno. Vale. Pues vamos a pasar aquí. Empieza la aventura. Squadron 42, no sé qué y no sé cuántos. Vale. Características. Las funciones de inteligencia artificial han comenzado resolviendo problemas de los ataques Bandul. Que no atacaban, no dañaban. O sea, esto a estas alturas pues tendría que estar ya listo. A ver cómo me cuesta. Esto es lo típico, ¿no? Que tocas una cosa y rompes tres, ¿no? Esto es como cualquier desarrollo. Vamos a ver qué más. Soporte de animación a las transiciones de cobertura para las funciones del juego. Se abordaron problemas con las áreas de ataque y de defensa para garantizar las unidades de IA avancen o defiendan correctamente. A ver, por sus muertos. Que espero con todo mi alma que la IA de este juego sea un poquitín más lista que la que hay ahora mismo en Star Citizen. De hecho, yo creo haber recordado, haber leído en algún momento que la IA de Star Citizen ahora mismo no es muy buena precisamente por la desconexión. O sea, por la desincronización que tienen con los servidores y también, bueno, porque tampoco la han querido implementar. Digamos que están desarrollando esto por otra parte, ¿no? A lo largo del mes, los animadores se concentraron en mejorar la reorientación del hombre y mujer para garantizar que las marines se muevan con naturalidad durante el combate. También continuaron brindando apoyo a animación para la conmoción en cuclillas y ahora, cuando los jugadores adopten el estilo de juego sigiloso, los amigos de la IA seguirán sus acciones y se agacharán en consecuencia. Después, en cuanto a la tecnología de inteligencia artificial, continúan desarrollando varias funciones a lo largo de septiembre, incluyendo Voids, que no sé lo que es, y la herramienta Apolo. Comienzan a centrarse en las mejoras de rendimiento y pulir las funciones existentes. Hombre, si se centran en mejoras de rendimiento y pulen funciones que ya están, significa que no van a meter muchas cosas nuevas. Significa que están ya en una fase de pulir y de centrarse en la mejora de rendimiento, lo cual significa que el producto, al menos de tecnología de IA, debería de estar prácticamente terminado. Para los Voids se implementaron la estructura base que permite a los diseñadores definir los estados de Void, errante, huyendo, inactivo, muerto, y la transición entre ellos. Estas transiciones contienen reglas, incluido cuando se deben seleccionar y datos de animación, como el despliegue y el aterrizaje de las naves. También se realiza, porque aquí ponen pájaros, pero entiendo que serán naves. También se realizó, bueno, literalmente ponía pájaros, ponía birds. Dice, a lo mejor es que lo de los Voids es ese tipo de... Yask, ¿no? Que controlan cualquier tipo de bicho. Dice, datos de animación, así como pájaros descendiendo y tomando tierra, no sé. También se realizó una iteración sobre las propiedades físicas adecuadas para los agentes Void que se necesitan verse afectados por la gravedad para caminar sobre el terreno. El equipo también agrega componentes de salud de agente para los jugadores que puedan dañarlos potencialmente matando. Para la herramienta Apollo de subsunción, el equipo completó un panel de informe de cuánto tiempo sin leer la subsunción. Hubo una temporada que todo era subsunción. Ayudaron a los diseñadores a detectar problemas antes y de resolverlos. Vale, a estas alturas este tipo de cosas no debería... esto tendría que estar ya hecho. Si vais a terminar algo, no vais a meter ahora algo para detectar problemas. No eso tendría que haber sido antes, pero bueno. Pero también se realizaron mejoras en el rendimiento y equipo analizado cerca de los sistemas que afectan el rendimiento de los servidores dedicados. Eso siempre está bien. Realizaron optimizaciones en forma que se calcula la isla de navegación después de que se genere el código limpio, el envío de eventos, se mueve a través de la actualización, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Se agregaron nuevas funciones al sistema para evitar colisiones. Ahora los agentes, para evitar colisiones, tienen soporte para omitir e ignorar listas. Lo que utiliza cuando la gente se mueve juntos, como en un grupo. Son mejoras para la IA que está muy bien, o sea que hace un poquito más real el juego y en lugar de los juegos que ni se molestan. En realidad en el fondo te da igual, pero los juegos que no se molestan y los NPCs se cruzan y se traspasan, pues aquí no. Aquí van a ir evitándose para no chocarse y supuestamente funcionará. Para los NPCs que usan carros, se realizarán mejoras para evitar colisiones y agregar un nuevo componente de carro. Carro, entiendo, carritos, de otro rol y ese tipo de cosas. Y este y el otro. Vale, perfecto. Con respecto a los nodos de subsunción, el diagrama de flujo, el equipo ahora puede generar nodos con entrada dinámica basada en la descripción del evento. Esto ayudará a diseñadores a escribir comportamientos más complejos para los NPCs y las misiones. Vale. IA, vehículos. La IA de los vehículos pasó mejorando varios elementos de la jugabilidad. El trabajo del mes pasado implicó reelaborar maniobra de vuelo que utilizaban las naves en combate. Ahora es mucho más agresivo y puede adaptarse a lo que hace el jugador bien. En los niveles de dificultad más altos, la IA realizará ataques de rodadura patinada durante los sobrevuelos donde rodarán y ametrallarán ligeramente a medida que acerquen lo que los hará más difíciles de alcanzar. Esto está bien. Esto tiene que estar. Me refiero a que la IA sea más o menos inteligente con respecto a la dificultad del juego, me parece la mejor opción. Ya que, bueno, muchas veces los juegos califican la dificultad con respecto a la cantidad de vida del enemigo. El enemigo hace exactamente lo mismo que antes, pero como tiene 5 veces más de vida, pues es un coñazo y es más difícil. Pero aún no, me parece mucho mejor que la IA sea más lista si es más difícil y menos lista si no las. La IA del vehículo o de vehículos también expuso varias características a los diseñadores para ayudarlos a ajustar y equilibrar encuentros de combate, como los controles de disparo en ráfaga para las naves. Y ahora la IA también puede detectar cuando una nave ha entrado en una nave... una muerte suave, ¿no? Esa cosa de soft death, ¿no? Esa de que está destruida pero no ha explotado del todo. Inhabilitada pero no completamente destruida, ¿no? Los enemigos dejarán de atacar, en ese caso, a esa nave. También se han realizado varios ajustes y mejoras y actualizaciones para mejorar la experiencia general del juego. Una frase del todo genial, ¿vale? Animación. El equipo de animación se pasó el mes trabajando las primeras selecciones de armas, un encuentro de combate clave, la multiherramienta del piloto militar, animaciones de cobertura de operaciones especiales, animaciones femeninas para la integración de jugadores asfaltantes y correcciones del comportamiento de seguridad de campo de tiro, ¿vale? También se centraron animaciones de interacción ambiental y de cabina para aumentar la inmersión, captaciones de interacciones médicas de la nave de la nave, del casco de la nave, que diga, y una variedad de animaciones faciales para el combate aéreo y llamadas de comunicaciones. Me parece bien. Audio. Vamos a ver. Captura de rendimiento, paso de edición y masterización, bien. También se captura contenido por el sistema de respiración, ¿vale? Se grabó una gran cantidad de contenido de gran calidad para culminar un rodaje exitoso. Una frase, vaya. Una cantidad de información aquí impresionante, ¿eh? Súper, súper precisa, súper conciso. O sea, una frase que pega. ¿Cómo pega aquí? También se presentó atención al estado del actor y de masterización de recursos y se comenzó a planificar sesiones de grabación de no sé qué, del Walla, que era su programa, ¿no? El equipo de efectos especiales continúa sus esfuerzos para llenar los entornos con un ambiente acorde con sus hitos, ¿vale? O sea, es que, joder, coño, es que qué manera de rellenar, tío. El equipo de efectos especiales ha continuado sus esfuerzos para llenar los entornos con un ambiente acorde a sus hitos, ¿no? A lo que tiene que hacer. Actualmente se están implementando las armas del juego con efectos de sonido relevantes y comenzaron los primeros pasos de audio de efectos especiales como rayos, ¿vale? También se completó la tecnología necesaria para implementar sonido en las cinemáticas y le... ¿En serio esto es así? También se ha completado la tecnología necesaria para implementar el sonido en las cinemáticas. ¿Me estás diciendo... ¿Me estás diciendo que se han pasado 10 años de desarrollo del juego y todavía no tenían sonido en las cinemáticas? ¡Miedo! El equipo desglosó los requisitos de efectos para el capítulo 1 para reforzar las impresionantes cinemáticas con un audio impactante. El trabajo del código y tecnología continuó el sistema de Wallet y también solucionó numerosos errores. Muy bien. O sea, yo había visto que era corto, vale. Historia del juego, me salta uno, motor. Vale, en el renderizado continuaron las transiciones hacia la versión final de Gen 12, o sea, desde siempre. Esto incluyó no sé qué, no sé cuántos, que puede utilizar mejor GPU con menor costo de CPU. El estilo también eliminó varias API de acceso a CPU heredadas, incluyendo no sé qué y no sé cuántos, que no serán compatibles con Gen 12 debido a la complejidad del código de bajo nivel. Además, el sistema de streaming recibió mejoras. Prase. Ya no necesitamos mantener una ruta de código separada y, en su lugar, actualizar todos nuestros objetivos desde la devolución de llamada del renderizado. Esto reduce la complejidad del código, ya que solo necesitaremos mantener una única ruta de código en el futuro. Y también reduce el consumo de memoria. Esto, por lo menos, es una pequeña explicación, no era una frase de relleno. Vale. Luego, el equipo agregó modos de depuración más estrictos y comprobaciones de alto nivel para que los códigos EQs determinen el informe antes de detención de carreras, vale. También el lado de sistema de entidades. Se agregaron controles más estrictos de funciones de acceso a entidades para garantías que solo ocurran en sus procesos donde está permitido. Vale. Siguen trabajando en Gen 12, que yo llevo al Vulcan, y están pasando de... En realidad es que es una putada lo que le ha pasado a esta gente. Entre que el motor que han cogido, que era una patata, y muy cinematográfico, pero trabajar con el motor ese, ya lo hemos dicho mil veces, pero lo diremos mil una, es que es una patata. Y les cuesta el triple trabajo si lo hubieran hecho en otro motor. Pero bueno. Ahí están, cambiándolo. Cambiándolo todo. Es que están programando otra cosa. Es que es una putada lo que les ha pasado. Y ahí siguen liados con Vulcan. Y ojalá lo metan porque Vulcan, yo creo, es infinitamente mejor, pero bueno. Historia del juego. El equipo de gameplay apoyó una sesión de captura de rendimiento y realizó mejoras para la variedad de escenas a lo largo de la campaña. Muy bien. Luego el equipo utilizó algunos de los nuevos datos de captura de movimiento para crear una escena con un personaje clave entrando en una esclusa de aire. Super específico. También se agregó un inicio. Inactivo, perdonadme, prolongado de una escena de tres personas al principio del juego. Vaya, que han estado haciendo cosas de historia del juego. Programación de gráficos y efectos visuales. En septiembre el equipo de gráficos avanzó con varias funciones de desarrollo. Por ejemplo, los nuevos sistemas de renderizado de simulación de agua ahora tienen sus componentes fundamentales completos y actualmente están equilibrados para garantizar que se vean en la enorme variedad de condiciones de juego. Están trabajando en el agua. Eso está bien. La ID sobre iluminación global se fusionó con la rama principal para que funcione en varias ubicaciones. Vale. La I más D sobre iluminación global. También continúa el trabajo de características como el soporte de fuego para entidades. Un efecto de oclusión del espacio de la pantalla para nubes de gas para aumentar su detalle de iluminación y soporte para el Maelstorm, nuevo sistema de instrucción física. Vale. Bien, todo bien, ¿no? Esto lo hemos entendido bien todos. Diseño de niveles. El equipo de diseño de niveles sigue avanzando en sus interficiales de la Idris. Junto con la corrección de errores habitual, la iteración de escenas completaron el back-end del sistema de repuración. Ahora el equipo de la Idris rastreará la reputación de un jugador a través de interacciones, por ejemplo. Relacionar una opción de conversación negativa, neutral o positiva o abandonar la conversación en medio. Luego el equipo pasó a Fortuny Cross utilizando la IA de fondo para mejorar su estética de centro de comercial vencido a las 4 de la mañana que me estás contando. Vamos a ver el... ¿Qué me quieres decir, Google, con esto? Vale, la estética. Están hablando de la estética de... Sí, se lo pone aquí, joder. Están, dice... Pasaron al Fortuny Cross, básicamente usando una IA de fondo para darle una estética de un centro comercial pasado a las 4 de la mañana. Vale. Agregaron NPCs que comían fideos perezosamente, bebían café con cansancio y realizaban transacciones turbias. Típico de los centros comerciales a las 4 de la mañana. También comenzaron el trabajo adicional sobre una sección social en el capítulo 1. Tenemos nuestras escenas narrativas configuradas, pero para reforzar el tono ahora tenemos un equipo de fondos realizando mantenimiento y reparaciones. Viendo informes de primera línea y escribiendo mensajes a nuestros seres queridos. Están... Están haciendo los detalles. Esto... Esto es lo único que... Que cojo en general, ¿no? De lo que estamos viendo de esto. Están dedicando... Están empezando, aparentemente, a dedicarse a los detalles. Dedicarse a los detalles implica que lo central debe estar medio que... Equipo de narrativa. Pasó la primera mitad del mes ahí pidiendo... ¿Cuánto tiempo llevamos? Que no quiero... Ya, casi media hora de vídeo, tío. El mensaje capturado en el rodaje está actualmente avanzando a través del proceso de contenido y medidas de selecciones editoriales. Vale. También se capturaron líneas de comodines adicionales basadas en comentarios de la IA de combate, contenido de Bandool. Vale. Una vez completado el rodaje de equipo, continuó abordando muchas necesidades del texto de juego desde entrada de Galactipedia. Vale, han estado ahí. El tema de narrativo siempre están escribiendo cosas de narración. ¿Qué coño van a hacer? Y más D, trabajan variedad de actualizaciones importantes para el motor de juego que pronto se mostrarán a la comunidad. Vale, muy bien. Están trabajando súper a tope y pronto lo enseñarán a la comunidad. Me parece bien. Me parece bien que sea esto y punto. Animación tecnológica. Numerosos equipos a lo largo del proyecto de una amplia variedad de tareas de animación, incluida implementación... Ayudando a las animaciones, lograron grandes avances en la creación e implementación de criaturas. Bien. Bien. Como parte de esto, se trabajó un conjunto de herramientas para la creación e implementación de proxy de física y rigging. Las llamadas de comunicación y de diálogo también fueron un foco importante. Septiembre. Frase. Esto ha sido un gran éxito y reúne muchos procesos manuales largos en un conjunto de herramientas singular con un excelente interfaz de usuario. Finalmente, continuaron proporcionando caras adicionales para el juego. Mucha variación de población de NPCs. Venga, llegamos al final. Interfaz de usuario. El equipo de interfaz examinó el texto de la conversación y actualizó su estilo para que coincida con el resto de las pantallas de nivel de juego, como los menús radiales. O sea, que han cambiado el estilo de letras. ¡Wow! Y después de muchas interacciones tratando de encontrar estilo perfecto, se aprobó por unanimidad una dirección para la interfaz de usuario de la cabina de Drake y pronto pasará a producción. Por unanimidad. O sea, tiene que ser algo súper increíble para que te lo pongan aquí, ¿no? Hoy hemos estado todos de acuerdo. ¡Wow! El equipo también comenzó a agregar pantallas de E.I. Fluff en algunos de los niveles principales del juego y dice así. En general se ven geniales. Aunque hemos detectado algunas áreas de mejora y hemos estado trabajando para arreglar, agregar algo de variedad adicional y mejorar el sistema subyacente para que podamos usar un diseño útico de pantallas físicas de diferentes formas. Por ejemplo, podemos crear una pantalla de ingeniería que se ajuste a terminales de pantallas verticales 16 novenos o super anchas. El equipo también pulió imágenes de solución, solucionó problemas de la visera y los HUD de los vehículos a medida que se utilizan en el juego y se enfrentan a situaciones inesperadas. Actualmente están puliendo sistemas de mapas, radares y mejorando imágenes y su usabilidad. Esto es muy interesante. Todo lo que mejoran de mapas y radar viene bien porque se podría aplicar en parte a estas. Así dicen, no completamente porque no es lo mismo hacer un mapa para un juego single player estático que para un juego multiplayer a nivel que te cagas. Pero bueno, está bien que trabajen eso. Y por último, el mes pasado en efectos especiales continuaron trabajando en el diseño y en el arte de varias ubicaciones para darle más brillo. También continuaron afinando los efectos de propagación de fuego que si lo recordáis llevan yo que sé cuántos años con el fuego liados. Y eso ha sido todo chicos. Yo voy a media hora de vídeo que a mí me da igual porque para mí es media hora así porque lo hago del tirón pero vaya paliza ahora para verlo vosotros. Voy a tratar de reducirlo. Recordáis al principio nosotros queríamos dejar los vídeos en 10 minutos y si eso hacer más vídeos y lo mismo cojo otra vez esa dinámica. Vídeos de 10 minutos, ponédmelo en los comentarios qué es lo que preferís. Si prefieres, está igual que sea el vídeo un poco más largo o preferís vídeos de 10 minutos con la información más contenida. Pero vuestra respuesta. Vale, aquí tenemos, esto es ya lo ultimísimo, esto es lo que mirando ya por mirarlo. Por ejemplo, en cosas de Escuadrón 42, la mayoría de trabajo de arte, arte, arte de Escuadrón, arte de características, arte de diseño de niveles, todos esos terminan en octubre. A ver, tenemos aquí cositas del vehículo de contenido y eso, pero esto es Star City, dicen que ya se mete en diciembre, que es normal. Aquí un vehículo sin anunciar que sale en diciembre. Ya sabéis que en Navidad tenemos vehículos. Bueno, pues cositas así, ¿no? Vamos a ver si hubiera algo aquí. Estos son los diferentes equipos. Aquí los entregables, ¿no? Aquí uno por uno. Bueno, en diciembre algunas zonas añadidas, ¿no? De zonas destruidas. Aquí el Santo Cai, que también saldrá. Gravedad artificial, la terminan aquí en octubre. Pero esto es para... ¿y qué van a tratar aquí? Implementando y dedicando la funcionalidad para algunos objetos, ¿no? Que controlen la gravedad de las habitaciones para las naves. Bueno, vale, pues está. Esto está terminado. La caza de recompensas que está para diciembre. Bueno, aquí arreglar bugs y algunas tecnologías, ¿no? Esto sí, tanto para Star Citizen como Squadron 42, si está para diciembre, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, los diferentes equipos y algunas de las diferentes cosas que están haciendo. Pero en general, por lo que estoy viendo, la mayoría de capítulos y de cosas está prácticamente listo. El capítulo 1 tiene todo esto finiquitado ya. Vamos a ver el año. Lo que queda de año no, me gustaría ver para atrás ahí va. Pues el capítulo 1 terminó hace algún tiempo, no hace mucho, en septiembre. Bueno, vale. Estamos ya aquí a principios de octubre. Pero vaya, capítulo 2 le falta nada, capítulo 4 le falta nada. Vaya, que está muy bien. Estamos en este aspecto, estamos avanzando bastante. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo creo que están ya perfilando Squadron 42. Y lo mismo para el año que viene debería de estar listo. ¿Qué más? Creación de personajes, también terminarán en octubre. Bueno, terminan, a ver. Que a lo mejor han puesto la barrita hasta aquí. Y harán cuál es la siguiente actualización, te la ponen hasta junio, mayo del año que viene. Esto es así. Bueno, pues muy bien. Chicos, pues esto es todo. No vamos a darle más vueltas a esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis si ha sido así, pues like, comentarios, comentadme lo que os he preguntado antes. Que me gustaría saberlo. A ver, a ver. Y voy a dejar esto como estaba. Pongo el marco, me muevo yo. ¿Dónde estoy yo? Y todo eso. Ya me vais diciendo, chicos. ¿Qué os va a parecer? ¿Vale? Un abrazo, besitos. Os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Que hablaremos del informe mensual de esta situación. Chao, chicos. Gracias. Chao, chicos.